...diciendo y vincularlo con lo que hablábamos antes. Tú decías, la mujer sigue respondiendo a ciertos códigos de ponerse pechuga para complacer al hombre. Sí, pero son las que tienen plata. Sí, es un grupo muy chico. Pero, pero, mi pregunta va... Cada vez que estamos hablando me pregunto, y las mujeres populares, las mujeres con las que yo he trabajado toda mi vida, de lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que realmente comparten? ¿No tenemos varias culturas una sobre la otra? ¿Es verdad esto que estamos diciendo para todas las mujeres o para ninguno? Pero yo creo que si a esa mujer se le hace una encuesta y le dice, ¿qué parte de tu cuerpo cambiaría? ¿La mayoría podría responder que si le gustaría ponerse pechuga o no? Otra cosa, no tener la plata. No, nada, decir que le gustaría ser más flaca, te diría yo. Más que nada. O arreglarse la sonrisa, que es una de las cosas más ricas. No, porque su viejo la encuentra rica igual. Pero bueno, ahí estamos en la especulación porque no tenemos las cifras. Pero lo que iba a decir es que, ¿esa mujer también sigue deseando al macho alfa, alfa? ¿La mujer de hoy sigue creyendo en ese hombre que va a durar 45 minutos directo todo el tiempo dejándola cagada en fondo? Pero lo mostraba el reportaje, o sea, las 50 sombras de Grey es nuevamente el mundo masculino introduciéndose en el alma de las mujeres. Haciéndoles ver que quien sabe realmente es Christian Grey, no ellas. Es llevándola al camino de la oscuridad, a ese camino donde ellas solas no pueden ingresar. Es el tipo que sabe, es el tipo que seduce, es el tipo que se conoce todas las formas de sexualidad. Es el único que puede producirle a los millones de mujeres orgasmo. Eso es... Sí, Christian. Pero tu otro Christian terminó comiendo de la manito de ella. Sí. Terminó comportándose bien, convirtiéndose en un marido fiel y dándole hijitos. Sí, está bien. Al final quién doma quién. Sí, pero está bien, pero después de un contrato, después de toda una cosa en donde está de nuevo puesto el poder, te fijas, del hombre sobre la mujer. Yo encuentro que hay de alguna forma un intento del mundo masculino por reafirmarse en ciertas cosas y en volver a sacar a la mujer de un camino que podría seguir. Ahora, yo creo que ese camino está iniciándose. No hay por qué pedir tampoco demasiado. Los hombres no sabemos cómo amar. No sabemos cómo amar. Esa es la verdad de las cosas. Nos sentimos tremendamente ridículos de decirle a veces a la pareja, te amo. Es raro. Como extraño. Y las mujeres están aprendiendo a ser ellas. Que es toda una cosa nueva, un invento, es algo que no sabemos bien cómo se hace, cómo se conduce y en qué va a terminar. Está buenísimo.